Hey, ¿qué tal chicos? Yo soy Percifer y vamos a reaccionar Sur 16 en 2 Si eres fotogénica, me temito a mi pasar el aire Ahora esto creo que no No puedo creer que esto sea el final De esta gran historia entre tú y yo ¿Cómo? No me digas adiós por un error En el nombre del amor, perdóname Suena clásico Ajá No puedo creer que esto se acabó Pero triste De todo lo que hubo entre tú y yo No permitas que tu orgullo tome esta decisión Cuando tu corazón ya me perdonó No puedo vivir en soledad No puedo reír si tú te vas Hay una parte de ti que no recuerde yo Oh, pero está bonito Sí ¿Cómo sería el mundo sin tu amor? En cada segundo habrá dolor No quiero pensar, no, no dejar de oír tu voz Vamos a intentarlo otra vez Sé que al volver será mejor No permitas que este sueño se nos rompa en dos Ya no en dos Ya no en dos Mi amor Ya no en dos Ay, pero es como que es bien sentimental Tiene mucho feeling la canción, ¿no? Sí, no? Bien Bueno, o sea, es bonito pero es triste lo que está diciendo Sí La guitarra La guitarra Me gusta el solo Esa guitarrita dura No puedo vivir en soledad No puedo reír si tú te vas Hay una parte de ti que no recuerde yo ¿Cómo sería un dos sin tu amor? En cada segundo habrá dolor No quiero pensar, no, no dejar de oír tu voz Es como para una corta de venas por ahí Exacto Vamos a intentar Mentira, obvio, ¿no? No puede ser para eso Pero bonita, pero no es una lección triste Exacto Exacto Sé que al volver será mejor No permitas que este sueño se nos rompa en dos Ya no en dos En dos Mi amor Ya no en dos En dos No puedo creer que esto sea el final Eso Qué linda, estuvo chévere Estuvo bonita la canción Sí, estuvo bonita Muchos sentimientos transmitidas Tu guitarra La guitarra te aporta mucho a la canción Estaba viendo la canción de Sur 16 Primera vez que escuchamos la canción de Dios Pero está muy buena Soy Iván Beo Ya no puedo ver No quiero ver No memoir Idenado